Qué gacho de pronto lo que pasa en los pies, ¿no? Oye, yo tengo una obsesión por los pies, hay que cuidarlos muy bien. ¿Y tú sabes cómo se llama el especialista que te cuida los pies? El podólogo, ¿no? ¡Bravo! ¿Cómo está? Bienvenido. La tiene opodiatra. ¿Opodiatra? ¿Pero si es podólogo o la reggae? Sí, sí, cero. No importa que estemos a nivel. Escar Álvarez, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bárbara tiene ojos de pescado. A ver si le echa una manita, porque sí se ve fatal. Con el parche león. Exacto. Tenemos varios mitos y realidades. Ahí va el primero. ¿Está listo? Sí. Ahí vamos. Mito o realidad que las uñas se deben recortar cuadradas para que no se entierren. Esto es un mito. Realmente. Lo que hay que hacer es recortarse adecuadamente las uñas dependiendo de la forma que tienen las mismas y dependiendo de la forma también de nuestros dedos. Si usted tiene pie de pica piedra, pues ya sabe, tenga usted mucho cuidado a la hora de pasar el corta uñas. Mito o realidad que cuanto más durezas me quite, el podólogo de los pies, más me vuelven a salir. Es un mito también. Es un mito. Es un mito. No sucede en esta situación. Muy bien. Hay otras cosas. Mito o realidad que los zapatos cerrados provocan que te salgan lo que vienen siendo los callos. ¡Auch! Yo digo que es verdad, doctor. No, es mito realmente. ¿Es mito? Sí, porque el zapato cerrado no lo provoca. El zapato ajustado sí. Ah, ok. Son cosas diferentes. Yo puedo utilizar un zapato cerrado siempre y cuando la talla sea adecuada y el espacio que tengamos para nuestro pie no hay por qué. El problema es cuando aprieta. Tamito, ¿realidad que de las uñas encarnadas son un problema hereditario? Es un mito también. Lo que se hereda más bien son las formas de los pies, las formas de los dedos, las formas digitales que le llamamos, pero las uñas como tal, así, con esa afectación, no se heredan. Ahí va esta que yo creo que es realidad. A ver. ¿Es un mito o realidad que si metes los pies en agua caliente con sal, se eliminan las durezas de los pies? Ah, es un mito también. No le hemos atinado ninguna. La sal, el agua caliente, o sea, está el mar muerto. Contribuye a suavizar la piel para que sea más fácil retirarla, pero no las elimina. No las elimina. Hay que tallarse, hay que tallarse. Lo primero que hacen es metértelos en agua caliente, ¿a poco no? Sí, qué rico. Primerito, sí. Es una buena idea, pero bueno. Ok, mito o realidad que debemos bañarnos con chanclas. Sí, señores, para no tener hongos. Esta es la primera realidad. ¿Hasta en nuestra casa? Sí, por supuesto. ¿En mi casa con chanclas? ¿Pero por qué en la casa? Bueno, solamente en la eventualidad de que uno viva solo, pues sí, ¿no? Pero todos acudimos a centros vacacionales, andamos descalzos en albercas. Ahí la chanclita a fuerza. Sí, sí, sí. Y bueno, pues venimos de la calle, de ese tipo de situaciones en las que se corre el riesgo de que contagiemos a nuestra misma familia. Correctísimo. Ahí le va otro mito o realidad que los callos tienen raíz. Es parcialmente una realidad. Entonces vamos a darle así como... Rebulicita. Rebulicita. Exacto. No todos lo tienen, pero sí hay unos tipos específicos de callosidades que sí hacen un núcleo, que se llama la parte central más profunda y más dura. A eso le llaman... El tuyo, Bárbara, es este caso, tu callo. Ese es ya de hacha, ese es callo de hacha, el de Bárbara. Yo no tengo callos. Ok. Mito o realidad que el olor de pies de sajín es provocado por los alimentos que consume. No, es un mito. Ah, ¿no tiene nada que ver? No, está influenciado por otras situaciones, incluyendo los tipos de calzado, los materiales, las infecciones que pueda haber, bacterianas, porongos, etcétera. Pero no, los alimentos no tienen una relación. Mito o realidad que una persona con diabetes no debe dejar que cualquiera le arregle las uñas. Esto es una total realidad. ¿Por? No, por supuesto. Los pacientes con diabetes tienen un pie de riesgo, es decir, un pie que se puede complicar fácilmente y si no es atendido por alguien que sea profesional, ético, responsable y que sepa lo que está haciendo, por supuesto, puede haber una complicación muy seria. Una pequeña herida que puedes convertirse en un problema. Mito o realidad, que una infección por una uña mal cortada puede llevarnos al quirófano. Es una realidad. Es lo mismo que platicábamos, una complicación en un paciente de riesgo puede llevarnos al quirófano, puede inclusive hasta llevar a una amputación de una extremidad completa. Edgar, nos caíste muy bien, muy bien, muy bien y te vamos a regalar un ritual para el próximo año. ¿Qué te parece que vamos con nuestros compañeros? Claro que sí. Vamos, gracias, Doc. Gracias, Doc.